Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Emprendimiento, innovación y colaboración, así se denominó un encuentro que se desarrolló Justamente en Osorno, estamos en los estudios de TVINET, acá en la parte norte de nuestra región De Los Lagos, en conjunto con Vértice TV, porque queremos adentrarnos también En cómo está la economía de nuestro país, de la región, en términos del emprendimiento Claro está, y para eso hay que mejor hacerlo con el subsecretario de Economía Y también de Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, gracias por estar con nosotros Aquí en nuestros estudios de Osorno Bueno, saludar Juan Osvaldo a ti y a todos los quienes nos ven Aquí en la ciudad de Osorno, muy contento de estar acá Y luego de haber existido un gran evento Donde existieron cientos de emprendedores Para generar este ecosistema y esta fuerza Como digo, emprendedora e innovadora De la provincia de Osorno y la región de Los Lagos Así es, no solo en Osorno, nos están viendo acá prácticamente En toda la región de Los Lagos a través de nuestra red Ignacio, entendiendo aquello que tú trabajas Justamente en la subsecretaría Eres el viceministro, como se le dice en el extranjero A quien está bajo justamente el secretario de Estado El tema del emprendimiento, que es una palabra que está tan utilizada en Chile La innovación, tal vez demasiado y utilizada para algunos ¿Cómo visualizas la radiografía en ese ámbito? Aquí en la región de Los Lagos Y en lo particular en estas dos provincias Osorno y Yanquíwe Mira, la verdad es que Creo que evidentemente el emprendimiento Es algo que ha tomado una fuerza bastante fuerte A nivel nacional Y la región de Los Lagos, la verdad, creo que Tiene un potencial enorme Yo estuve hace aproximadamente un mes Estuve en la ciudad de Puerto Montt Donde me tocó asistir a un evento organizado por La Seche En el Arena La verdad que eran cientos de emprendedores entusiastas Contentos, con alegría Contándome sus historias, sus proyectos Hoy asisto acá a Osorno Donde veo en el fondo otros tantos cientos de emprendedores Con la misma fuerza Que quieren comunicar mensajes Quieren comunicar sus ideas Con mucha alegría La verdad creo que la región tiene un potencial enorme Que queremos aprovechar Queremos que se multiplique ese potencial Que la región sea quien lidera Quien lleva el carro en materia de emprendimiento Y la verdad que es una oportunidad que no podemos desaprovechar Desde el aparato público Desde el Ministerio de Economía justamente ¿Cuáles van a ser las prioridades para los emprendedores En términos de gestión en los siguientes años? Bueno, la verdad es que tenemos Una amplia gama de iniciativas Por de pronto Ayer se aprobó el segundo trámite constitucional En la sala de diputados De esta ley de pago a 30 días Que sin duda viene a oxigenar en materia de financiamiento A los millones o al millón de emprendedores Y pequeños y medianos empresarios Es una medida que nosotros esperamos que se materialice durante este año Hemos conocido también esta semana Sobre la reforma modernizadora En materia de tributación Donde también queremos hacerle más fácil La vida a los emprendedores A la pequeña y la mediana empresa Hay una rebaja en el impuesto a la renta Se propone de un 25% Se le quiere facilitar Su relación con el sistema De impuesto interno Además desde el Ministerio de Economía Estamos tratando de apoyarlo En su relación del día a día Con los servicios del Estado Y también queremos potenciar muy fuertemente La capacitación de todos los emprendedores De toda la pequeña y la mediana empresa La verdad es que son muchas las iniciativas Que estamos trabajando Creemos firmemente en los emprendedores La pequeña y la mediana empresa Como motor de generador de empleo Motor de crecimiento Pero no solamente eso Como te comentaba Los emprendedores Los pequeños y medianos empresarios Tienen valores detrás Que son muy destacables Perseverancia Resiliencia Alegría Creatividad Todo eso nosotros queremos Que se multiplique en la sociedad Y por eso queremos dar Un fuerte apoyo A todos ellos Justamente Recién se anunció Durante esta semana Por el propio Presidente De la República Esta modernización Al sistema tributario O para algunos La reforma de la reforma ¿Dónde van a estar los énfasis? ¿Qué se le puede decir A la pequeña y mediana empresa? A las pymes Bueno Algunos ejemplos O algunos mensajes claves Que hay detrás De esta reforma El primero Es que lo que busca El gobierno Es incentivar La inversión El crecimiento El ahorro Y el empleo Que creemos Que son pilares fundamentales Para el desarrollo Del país Lo segundo Es que quiere hacerle Más fácil El camino El andar Al millón de pymes Que existen Hoy día Queremos unificar El sistema De tributación Hoy día Contamos con más De un sistema Que muchas veces Complejiza todo Nosotros queremos Facilitarlo Queremos entregar Mayor certeza jurídica Y queremos también Aplanar Emparejar La cancha Para todo Y por esto De que se generarán También impuestos A las nuevas economías Digitales De manera de que La pequeña y la mediana Empresa No se vea Tan Tan Perdón Tan Complicada Exactamente Cuando aparecen Hoy día Se compra mucho En el extranjero En China Por ejemplo Productos directamente Se importan Que no paguen impuestos Hoy día La mayor empresa De taxi No solo de Chile Sino del mundo Es Uber Que no paga impuestos Y así hay muchos ejemplos De empresas Que claro Las pymes dicen Aquí hay una competencia Deslegal Bueno efectivamente Eso es lo que me refería La idea es emparejar La cancha En ese sentido Y que todos puedan competir En igualdad De condiciones Y con reglas claras Y certeras Claro porque Si bien esto depende Del ministerio de Hacienda La reforma De la administración De Michel Bachelet Colocó varios sistemas Tributarios Que mucha crítica Ha habido ahí De que no todos Los entendían Ni siquiera los contadores Decían Entendían bien La reforma que se hizo Y hasta la fecha Hay muchas dudas Respecto a aquello Bueno efectivamente Como tú lo has dicho Había ciertos sistemas Que son bastante complejos Que no eran de todo entendibles Lo que busca esto Es unificar estos sistemas En uno simple Que sea de manera entendible Y que sea más cercano Para todos los contribuyentes Ahora para conseguir aquello Si necesitan los votos En el Congreso Bueno en eso Trabajaremos como gobierno Esto lo está liderando El ministerio de Hacienda Nosotros también Lo apoyaremos mucho En todo lo que esté En nuestro alcance Pero efectivamente Esperamos contar con el apoyo De todo Esta es una iniciativa Importante Importante para las pymes Para el crecimiento Para la inversión Para el ahorro Y el empleo Y esperamos que todos Cuando conozcan el detalle De esta Se sumen a esta iniciativa Ahora Ignacio Efectivamente El Estado Tiene a mucho Proveedor Pyme Muchas veces El Estado Es un pagador Complejo Para las pymes Digamos Bueno ¿Cómo se soluciona eso? En esa materia Nosotros estamos Hoy día Con el proyecto De ley Que acá Como te decía Ayer pasó Su segundo trámite Constitucional De pago a 30 días Este proyecto Un artículo Abarca el pago De las distintas dependencias Del Estado Que no puede pasar Ser mayor A 30 días Eso es una prueba clara De que nosotros Queremos También Dar Desde los distintos Servicios del Estado Dar el ejemplo En materia de pago Hay una excepción Por una realidad Existente En los servicios Dependientes Del Ministerio de Salud En el fondo Que ellos Van a entrar Gradualmente A este sistema Se les da Un plazo De 36 meses Pero el resto De los servicios Se tienen que incorporar Y empezar A pagar A los 30 días Por eso Queremos que Se apruebe Lo antes posible Esta medida ¿Cómo se incentiva A los jóvenes A emprender? Que ya hay Una capacidad Importante en Chile De emprendimiento Tiempo atrás Conversábamos Antiguamente Todo estudiante De la universidad Quería egresar Tener su título Y llegar a trabajar En una empresa grande Hoy día Un porcentaje muy importante No quiere trabajar En una empresa Quiere generar Su propia empresa Bueno Hay que generar Los incentivos correctos Yo lo comentábamos Al principio Creemos que hay Un ecosistema Bastante importante En materia De emprendimiento De innovación Nosotros tenemos Que seguir estimulando Para que las empresas Inviertan más En innovación De manera de promover A los emprendedores Que puedan desarrollar Innovación Tenemos que Mostrar Nosotros Darles mayores facilidades Acercarlos Con el estado Simplificar la vida De la emprendedora En eso En lo que estamos Creemos que puede ser Un incentivo importante Para contar Con nuevos emprendedores Nuevo desarrollo Y de esta manera Tener Una mayor capa Y un mayor ecosistema Emprendedor innovador ¿Cómo ves Por ejemplo Estas aldeas Colaborativas Los co-workers Que están prácticamente En todo Chile? Bueno Muchos de ellos Han nacido Bueno En su inicio Esto fue Fueron algunos co-workers Los que se iniciaron En el gobierno anterior Del presidente Piñera Después se implementaron Aún más A través En el gobierno anterior Nosotros creemos Que son buenas instancias De acercamiento Entre distintos emprendedores Corfo tiene Impulsa varios De estos co-workers Acá me toca Conocer muy de cerca El de Ozorno Donde me ha tocado Visitarlo Y conocer el trabajo El que dirige Nuestro amigo Marcelo Moraga Que me aprovecho De saludar La verdad Es bastante notable Lo que se logra ahí La sinergia Entre los distintos Emprendedores El cómo comparten Conocimientos Muchas veces Cómo Comparten entusiasmo La verdad Es que nosotros Somos promotores Creemos que Los tiempos actuales Son de una economía Colaborativa Y los co-workers Sin duda Aportan en ese sentido Y por ejemplo Los centros De desarrollo De negocio Que fue una idea Implementada En el gobierno Anterior Y que Tiene que ver Claro Con aquel Que tiene una idea Y ya la quiere Diversificar De alguna manera A través de Cercotec Nosotros A través de Cercotec También estamos Apoyando Acá hay un centro En la región Hay centros De negocio De Cercotec Nosotros queremos Apoyar Que estamos Trabajando con ellos Para generar Nuevos programas Que se implementen A través de los centros De negocio Como por ejemplo Pymes digitales Tenemos que subir A todos los micro Pequeños Y medianos Emprendedores Empresarios A esta transformación Digital Que ya está instalada Y que deben Subirse Nosotros a través De estos centros De negocios Queremos potenciar Esas capacitaciones Y poder subirlos A esta transformación Digital A propósito De la transformación Digital Hay mucha empresa Hoy día Que está haciendo Servicios ¿Qué nos falta A los chilenos Como emprendedores Para tener un salto Más cualitativo Respecto a Exportar Por ejemplo Ya conocimiento No solo Materia prima Hay dos puntos Que yo creo Que son bastante Importantes Primero La capacitación Para En materia de ventas Y segundo Poder lograr Mayor canales De distribución Y eso muchas veces Se logra A través de Subirse A la era De la digitalización Nosotros hicimos Un estudio En el ministerio De economía Que nos arroja Que si bien Más del 90% De los microemprendedores Cuentan con Acceso a internet Solo lo ocupan En el fondo Para enviar Y recibir mail Y solo un 21% Realiza ventas A través de Un sistema digital Nosotros tenemos Que potenciar eso Potenciar eso Significa apertura De mercados Y en eso También estamos Trabajando ¿Y cómo se puede Lograr apoyo Ahí del estado Por ejemplo? En lo que te comentaba Nosotros estamos Estamos trabajando En un programa Que se denomina Pymes digitales Que va a buscar Fondo generar Esa apertura De mercados Subirlos En esta Transformación digital Capacitarlos En materia De transformación digital El programa Tiene siete Grandes medidas Y va a depender También del ciclo De vida Del emprendedor Que está Si es micro Si es pequeño Si es mediano Se le van a entregar Distintas herramientas Nosotros esperamos Poder anunciar Este programa Consolidado A la brevedad Posible Pero es una preocupación Del gobierno El presidente Miñera Sí claro Porque efectivamente Decíamos Harto emprendedor Que ya existe Otro que está naciendo ¿Cuánto dato duro Hoy día Tiene el gobierno Respecto a las Pymes? ¿Cuál sería la radiografía Hoy, año 2018 Por ejemplo De las Pymes? Hoy día existen Alrededor de un millón De pequeñas Empresas Lo que se suma A otro millón Que tiene una característica Que nosotros también Vamos a trabajar Que están en la informalidad Nosotros estamos apuntando A generar mayor formalización De emprendedores De los microempresarios Pero si sumamos Los dos son cerca De dos millones De microempresarios Mi Pymes Los que cuenta el país ¿Y hay datos duro De cuánto aportan Ellos hoy día Realmente Al PIB nacional? Ellos aportan Aportan un 65% Son un motor Generador de empleo Aportan del 65% Son el 98% De las empresas Constituidas En Chile Pero representan Un 15% De las ventas Nosotros aspiramos A que el porcentaje De las ventas Que ellos representan Aumente Y vamos así también A diversificar La matriz productiva Ustedes saben que Los Pymes son representativos De las distintas industrias Del país O sea ¿Podemos decir que Chile Es un país de Pymes hoy día? Chile tiene una alta Representación de Pymes Pero nosotros Queremos potenciarlo aún más Queremos que sigan creciendo Queremos acompañarlo En su desarrollo Y queremos que ojalá El micro empresario Pasa a ser pequeño Empresario El pequeño Pasa a ser mediano Y el mediano Pueda ser un gran empresario Y nosotros queremos Ayudarles a recorrer ese camino ¿Se van a seguir facilitando Las posibilidades Para generar una empresa? Ya recuerdo En el primer gobierno Se estableció esto De la empresa en un día Pero muchos dicen Todavía hay mucha burocracia Hay mucho trámite Hay muchas cosas Realmente con impuestos Sin duda Te agradezco la pregunta Con impuestos internos Claro Otro de los trabajos Que nosotros estamos llevando adelante Empresas de un día Una gran iniciativa Al presidente Piñera En el gobierno anterior Nosotros vamos a potenciar En el precio de un día Pero no nos vamos a quedar ahí Sino que vamos a establecer El programa Chile Emprende Que lo que busca Es consolidar En una ventanilla única Toda la oferta productiva Y de fomento El emprendimiento que posee el Estado Ponerla al servicio De manera sencilla O sea no tener que andar Recorriendo distintos servicios Cada uno Sino que en una ventanilla única Tener toda la gama De postulaciones Y que de manera amigable Y cercana Ellos puedan acceder A los distintos programas Que tengan la información correcta Y lo puedan hacer Desde sus casas Y no tengan que estar Recorriendo cada una De las oficinas De los distintos servicios Conversamos hoy día Con algunos emprendedores Lo difícil que muchas veces Se hace también postular A algunos de los programas Algunos de los Nosotros queremos facilitar Eso Hacer postulaciones Más Sí claro De hecho se ha generado ahí Toda una especialización En los programas Que hay gente que se dedica Simplemente A hacerle proyectos A las pymes Y llevándose un porcentaje De proyectos Eso le hace muy mal Creemos que todos Tienen que correr Con las mismas posibilidades Y por eso Estamos trabajando En simplificar Esas formas de postulación A los distintos programas Y que realmente Quienes se los ganen Sean quienes tengan Buenas ideas Quienes tengan buenos proyectos Y no sean quienes Tienen los mejores asesores Bien pues Gracias Hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Un gusto de estar aquí En la provincia de Sur Y en la región de Los Lagos Y le mando un saludo A todos los televidentes Ignacio Guerrero El subsecretario De Economía Y Empresas De Menor Tamaño Junto a él Le decimos gracias A usted Por la enorme sintonía Con la televisión regional Con TVINET Y Vértice TV Hasta pronto Vértice TV Con el alto auspicio De Universidad Austral de Chile Presentó La entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Vértice TV Vértice TV Vértice TV